Estamos en Lanzarote en el primer día de rodaje. Fantastic Show presenta, Belinda enamora con bello mini vestido de malla transparente. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El primero de junio ha sido considerado como el inicio de los escándalos mediáticos entre famosos, pese a que realmente fue el comienzo del Pride 2022. Lo que pareciera ser el gran día de Johnny Depp y Amber Heard, toma un rumbo bastante diferente entre bromas acaloradas de J Balvin que se burlaba de Nodal y él respondía causando furor a través de redes sociales. Entre una de estas, el reggaetonero de alguna manera hizo referencia a la relación que el joven cantante de regional mexicano mantuvo con la princesa del pobre Linda, aunque esto fue considerado por muchos como un golpe bajo para Nodal. El poner el nombre de la también actriz en medio de la escandalosa pelea por redes sociales, provocó que la cantante reaccionara subiendo una sensual foto a través de su cuenta de Instagram. Aunque seamos sinceros, realmente no tiene nada que ver el uno con el otro, aunque algunas personas quieran verlo así, de esta manera con un maquillaje natural. El pelo recogido con dos pequeños chunguitos, muy al estilo oriental, un bikini negro y una sudadera con transparencias de cuerpo semi-completo, llena de glitter. La cantante de grandes éxitos musicales como En el amor hay que perdonar, En la oscuridad y I love you, inrompieron la viral discusión sin la necesidad de meterse directamente, mencionar a ambos o discutir sobre este tema. Miles de comentarios positivos y likes abundan en la publicación que actualmente tiene más de 400 mil me gusta, ya que tiene más de 15 millones de seguidores, sin embargo muchos comentarios han dejado ver que muchos fanáticos quieren que simplemente la dejen en paz, fuera de cualquier problema que puedan tener sus exparejas. Como el que tuvo recientemente el famoso cantante de regional mexicano, responsables de clásicos como Ya no somos ni seremos botella tras botella de adiós amor. Por favor, dejen de meter a Billy en cada cosa que hace modal, porque si nadie se ha dado cuenta de verdad que el chico no la ha pasado bien, y como que se está volviendo loco, Billy en The J Balvin según yo sí son amigos, porque el ama México, Pero meter a la pelea solo porque todos sabemos que ella es lo que más le duele a no dar ahorita, creo que está de más. La verdad me dio mucha risa al principio, pero después lo pensé bien, y de eso de alguna manera es jugar con Billy como mujer, y sus sentimientos. Nadie debería ser moleto o recurso para molestar a cualquier otra persona, solo porque te cae mal o tuviste un pasado con la misma. Muy decente nuestra Billy, solo subió la foto en medio de la pelea, y paralizó todo sin necesidad de meterse. Fueron de eso algunos comentarios que se puede leer en este mismo sentido, no obstante muchas personas, indican que realmente Belinda jamás quiso intervenir, y simplemente quiso poseer algo de su propio corazón, algo que recientemente ha hecho, como promoción de Bienvenidos a Eden, su serie para Netflix, y tal parece que de igual manera, su nuevo material discográfico, de igual parece que va a salir muy pronto. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Christian Nadal, y saber constantemente qué pasa con él y también con Belinda, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que no te pierdas ningún solo video nuevo. Mi nombre es Carto, ya has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show, hasta luego. ¡Suscríbete!